Yo confío en la justicia, así como todos los días le pido a la justicia divina que me dé fuerza para seguir luchando y saber la verdad, lo de mi hijo. ¿Quién soy yo para desearle la muerte a la persona que le apuntó, al que le asesinó, a mi hijo? Yo soy una mamá con mucho dolor y yo no soy quien para desearle la muerte o que voy a pensar. Y bueno, si le veo a este tipo, le mato. No, yo no pienso así. Yo lo que pido es justicia y que el que asesinó a mi hijo, si fue por voluntad de él o pedido de otra persona, que tiene que la justicia, eso es lo que yo pido, que le ponga en el lugar donde corresponde. Responde.